Buenos días. Un cacho de cabrones. No, no, porque ha sido mortal. Nos mataron por lo menos siete. O sea, había una guerra ahí de cojines contra las paredes y los armarios. Y yo no sé cómo Paco de la Paz no nos ha pegado. Se ha levantado y nos ha pegado. Pues se los habrá comido. ¿Qué pasa, chavalada? Ya está. Hoy, ¿qué tenemos? Trail. ¿Dónde? Vamos, de Tejeda, no, de Roque Nuglo, que es precioso. Y no hemos estado con esta gente en ninguna de las cuatro ediciones, hasta Tejeda. Y si no llega, te jode. Tejeda es un pueblito que está aquí en medio de la isla, que es la isla de Gran Canalla, el paraíso de Gran Canaria. Y vamos a pasar por un bosque. Creo que eso se corre dentro de una carrera de allí. Sí, de la Transgrancanaria. Al revés. Pues nosotros para abajo, en vez de para arriba, para abajo. Como dijo ayer Diego, eran 400 de subida y unos 900 de bajada. Se nos van a poner los tendones del cuádrice. Mañana la bici va a ser esto. Se va a escuchar... Va a haber ahí fuegos artificiales. Estamos solo en la cabecera, ¿eh? Ah, bueno. ¿Nos vamos entonces ya? Sí, vámonos al autobús. Adiós. Adiós. Ah, que perdón, que somos Juan P. Vázquez y Diego Rodríguez. Y Diego Rodríguez. Cabecera. Y, ¿vale? Empezamos. Cabecera. 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 la rutita, ¿cómo va a ser hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una rutita de unos 12 kilómetros con 400 positivos más o menos, vamos a salir desde aquí de la base del parking de Roque Nublo vamos a subir hasta arriba después bajaremos dirección hacia el aserrador ahí tendremos un habituallamiento y luego nos dirigiremos hacia Cruz de Timagada de ahí haremos una bajada hasta las Casas del Lomo y ya luego pues hacer la última subida la famosa subida al Purgatorio y luego hacia Tejeda, pueblo de Tejeda ¿Cuánto nivel hay? ¿De bajada? De bajada, pues de bajada puede haber fácilmente unos 800 y hasta 1000 también Sí, hay bastante bajada Sí, entre los propios 800 de la diferencia de altura más el desnivel que vamos a coger que lo tendremos que bajar también pues al final cerca de los 1000 fácilmente El año pasado el Purgatorio no lo subimos subimos por la carretera y este año lo vamos a subir ¿Y el clima se tendrá así o no? No, el clima está perfecto hoy encontrarse Tejeda así es difícil y la zona esta es difícil así que vamos a disfrutar perfecto Vamos a tener suerte Pues nada chicos, vamos al lío Vamos, vamos allá ¿Eh? ¿Eh? Yo la he perdido ¿No? No vaya yendo y yo voy a ver Teniste que ir y volver ¿No? ¡Cafecito! No, victoriamiento en el kilómetro menos ¿Eh? ¿En el menos uno? Kilómetro negativo primero victoriamiento ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Aquí viene Influencer en prácticas y Hadrian se llama Todo bien, ¿eh? ¡Petén, petén! ¡Gracias! Bueno, pues ya llevamos un kilómetro ¡Niodraminas! Vamos a grabar un despliegue técnico increíble ¿Está Kilian Jornet? ¡Valoro mi vida! Nick, este hueco es para ti Venga, una foto, ahora te la... Así, ponte así Estamos en el Roque Nublo ¡Vamos! Me van sacando los higadillos ¡3.15 de ritmo me marca! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Lleva el ritmo ahí! ¡Llevo el ritmo yo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 No tenemos más tiempo parados que corriendo, no sé por qué lo hemos llamado día de trail cuando es día de senderismo. Señoras y señores, esto es Training Camp de Planeta Tres Love, y el que tenga miedo a morir, que no nazca. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Venga va. Venga, va vamos, vamos. Hay competición, es carrera, eh. Pica esta, eh. Pica pica. Yo se ha ganado todo, chaval. Te vi, te vi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!